Muy tremendo, todo el mundo en los plazos de celulares, este mija, algo romántico, algo 5% original del grupo, amo de la cumbia, ahí por favor la camarona, voy a poder llamarla, levanten sus celulares, del lado, del lado que más lo levanten, ahí voy a ir yo personalmente que se arregla la playera aunque me encuentren, pero eso sí, si no acompañan, y modos, así es que, vamos a ver los días, que te invitan a los grévalos, a los del grupo, vamos de la cumbia. ¡Viva la cumbia! 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo